Buenos días. Bueno, déjame que me escuchéis en ambos lados. Vamos a poner canal 1 a entrada 2. Ok, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo Linuxero de Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Y hoy, de verdad, de verdad lo prometo, vengo con un truquito cortito. Ya sabéis que hace tiempo me quedé con Linux Mint Cinnamon como única distro Linux en mis equipos, así que iré hablando de ya cositas, pequeños truquitos que conocemos todo el mundo seguramente, pero, porque siempre hay un pero, a lo mejor alguien no conoce y seguramente le viene bien. Bueno, vamos a ver cómo tener nuestros fondos de pantalla personalizados, o nuestro fondo de pantalla que queramos en nuestra distro, en este caso Linux Mint Cinnamon, que para otro escritorio como por ejemplo XFC es prácticamente igual, ¿no? En mate no recuerdo, Genome también cambia y Plasma cambia. Si nos vamos, por ejemplo, aquí a Linux Mint, a la configuración del sistema, entramos a fondos, bueno, se nos ofrece una variedad, ¿no? Tenemos Linux Mint, los tópicos típicos, estándares de la distro, algo feillo, pero bueno. Y los de versiones anteriores de Mint, ¿no? Como Tara, veis unos cuantos, ¿no? Como Tesa, como Tina y como la actual Tricia. Y también nos da la opción de, si queremos, en nuestra carpeta imágenes, si tenemos alguno, que no tenemos ninguno, ¿no? En mi caso no tengo ninguno, ninguna imagen, ¿no? Pues bueno, vamos a ver cómo agregar fondos de nuestra cosecha, que tengamos por ahí guardados aquí para poder seleccionarlos, ¿no? Bueno, yo, un sitio que os recomiendo para bajar fondos, hay muchos sitios de bajarse fondos, que si no sé qué, que si no sé cuánto, yo siempre vengo aquí, reddit.com rwallpapers. Y me he equivocado, bueno, ¿por qué me he equivocado? Porque me falta la r, ¿no? Ok, r barra wallpapers. Ok, ahora sí. Y aquí dentro del Sub Ready Wallpaper, pues vemos muchos, ¿no? Ejemplo este, el otro, el de la moto. Vamos a bajarnos algunos para tener algo, ¿no? Pues ejemplo este. Guardar como, le pongo un nombre, torre. Para que no tenga ese nombre tan largo, ¿no? Mayormente. Pues ahora le... Vamos a ver otro que guste. Este que pone jirafa. Este de las jirafas bonitas y atractivas. Guardar como... Jirafas. Ok, guardamos. Venga. Vamos a bajarnos otro para tener trasmínimo, ¿no? Alguno que esté bonito. Aquí podéis hacer scroll infinito, que vais a encontrar fondos muchos, típicos, tópicos. Este quedaría bien, ¿no? Purple, ¿no? La chica está en color púrpura. Guardamos. Vamos a poner... Este le vamos a dejar el nombre que trae, ¿no? En Reddit. Purple. 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 Purple Rain. Que cantaba Prince. Purple Rain. Purple Rain. Ay, qué bien sé cantar, madre mía. Bueno, ya sabéis. Reddit.com barra R barra Wallpaper. ¿No? El Sub Ready no vamos a seguir porque hay muchísimos, ¿no? Ya cada uno que siga lo que quiera. Hay muchos sitios, ya digo, de bajarse fondos. Fondos. Yo voy a elegir Reddit. Bueno, ahora ya donde lo queréis guardar. Si tenéis una partición aparte en datos, si queréis guardarlo en vuestra home personal, en cualquier directorio que queráis que tengáis acceso como usuarios, podéis hacer lo siguiente, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en imágenes voy a crear una carpeta que se llame Walls. Wallpaper, ¿no? O fondo, lo que queráis, ¿no? Yo voy a ponerle Walls. Cada uno que le ponga el nombre que quiera. Y dentro de Walls vamos a meter los fondos que me he bajado. Si tenéis una colección de mil fondos, pues mil fondos. Si tenéis dos mil, pues dos mil. Si tenéis diez, pues diez. Vamos a Descargas. Lo he bajado antes en Descargas. Y los metemos aquí dentro. Ok. Pues ya está. Jirafas, Parpal y Torre. Bueno. Ya que tenemos nuestro carpeta con la fondos localizada dentro de mi directorio personal, imágenes Walls, en mi caso. Bueno, pues ya nos vamos aquí a la preferencia nuevamente. A la configuración del sistema. Le vamos a fondos. Y bueno, ahora tenemos que agregar ese directorio que hemos creado, que hemos metido a los fondos, pues aquí a la configuración del sistema en la opción de fondos, ¿no? Pues simplemente aquí abajo, a la izquierda, añadir una carpeta nueva. Picamos como yo la he metido dentro de imágenes, pues la tengo que buscar ahí cada uno donde lo haya metido, ¿no? Dentro de imágenes, Walls y Abrir. Y aquí está. La selecciono, ¿veis? Y tengo las tres fondos de pantalla que me he bajado. Jirafas. Queda, no queda mal, pero me da los ojos. Me da el brillo y para la hora que son, que son las 8.44 de la mañana. Me está dando el umbrado. Vamos a probar la torre. No queda mal, pero los iconos, no sé, no se distingue bien abajo. Y vamos a probar la de Purple. Aquí, esta queda bien. Esta queda mejor, ¿no? Vamos a minimizar. Queda bien. En púrpura se ve los iconos de abajo del panel inferior. Lo tengo puesto en transparente, pues con el contraste del fondo en color púrpura, pues se ve bien. Se ve bien. Se ve aquí el telegram, la fecha muy bien. Todo se queda muy bien conjuntado. Pues voy a dejar este, por ejemplo, ¿no? Cada uno, pues ya se baje la resolución. Veis que yo me he bajado este a 1920x1080. 1920x1080. Este está a más, pero bueno, si lo admite, porque normalmente se queda centrado, ¿no? Aquí veis la configuración del fondo. Aspecto de la imagen, ampliación. Así se queda perfecto, ¿no? Dejo este de la chica, color púrpura, y ya está. Si queréis agregar otra carpeta, una, por ejemplo, de TVOs, otra de Superáreos, otra de Naturaleza, otra de Coches, vais agregando directorios, vais agregando carpetas, y cuando queráis cambiar, pues elegís otra carpeta y ya está. Yo me gusta así, un fondo fijo nuevo, pongo de estos que cambian automáticamente cada minuto, no, eso no me gusta a mí, yo me gusta así. Sencillez al poder. Y nada más. Corto, ¿verdad? Pues así como se agrega una carpeta con tu fondo, una nueva carpeta con fondo de pantalla, en Cinnamon, y ya os digo que para XFC prácticamente igual. Te vas a la opción de fondo de pantalla y ahí agregas otra carpeta. Aquí en Cinnamon, es así. Configuración del sistema, fondos. Y aquí, pues vas agregando en el signo más, carpeta nueva. ¿Qué quieres quitarla? Pues estando seleccionada, le das al signo menos y la eliminas. Ahora se ha quedado aquí porque, se ha quedado aquí, pero cuando reinicie ya no estará, pues nuevamente volvemos a agregarla. Imágenes, wows, y abrir, y ya está. La volvemos a seleccionar. Así de fácil, sencillo, indoloro, es agregar una carpeta a un directorio nuevo con tu fondo de pantalla a tu distro con Cinnamon, en este caso Linux Mint. Nada más, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Cosas normales, sencillas y corrientes que también gustan. De que, de hablarlas, ¿no? Y de exponerlas aquí en el youtuberismo este, ¿no? Que nos invade. Venga, nos vemos. Chao.